Muy buenas, ¿cómo están? Yo soy Pingu Rucos, de nuevo video. Bienvenido a este nuevo video, donde pues vamos a empezar un nuevo tutorial de cómo hacer un logo estilo ClupeWenApp. Que como saben, es muy pero muy sencillo en hacerlo. Así que yo se los voy a explicar sencillamente y no tan rápido para que ustedes puedan entender más fácil. Así que pues vamos a empezar con los colores principales. Abajo en la descripción está esto. Les voy a dejar abajo para que ustedes los pongan y pues ya puedan tener los mismos colores que son. Son dos colores, los cuales es este celeste y este azul aqua que abajo se los dejo. Vamos a empezar principalmente con archivo y nuevo. Y pues aquí le pongan el nombre que quieran, como yo le voy a poner el logo. Y pues aquí en la anchura y altura, como ustedes quieran. Ustedes pueden poner las medidas que ustedes quieran. Mientras tanto yo voy a poner estas. Pero sí que sean píxeles para tener un documento PNG. Todo así lo dejamos igual. Le ponemos OK. Y pues vamos a poner la T de palabras para escribir. Les recuerdo que abajo en la descripción hay una página web de Club Penguin, no es mía. Donde pueden descargar los tipos de palabras que yo tengo. Lo cual voy a usar de Bumba Big Regular. Abajo en la descripción está para que ustedes lo puedan descargar. Así que pues es el Black Regular. Así que escribimos el logo que ustedes puedan. Mientras tanto le voy a poner Pimbo Rojos. OK. Lo voy a poner en el centro. Le picamos aquí. Yo, porque este color no quiero. Le voy a cambiar de color. En Supercesión de Colores. Lo voy a poner en blanco. Y en plazo vamos a ponerle 15. Y en posición exterior. OK. Les va a quedar algo así. En color vamos a escoger el azul agua que se los dejo abajo. Que es este. Se va a quedar. Después de esto. Vamos a poner la siguiente opción. Que es varita. Aquí. Varita mágica. Ustedes van a tener herramienta de selección rápida. Pero nosotros escogimos herramienta varita mágica. Y pues vamos a ponerle un poco de zoom. Con la varita vamos a. Vamos a. Recoger cada palabra. Y pues un. Una seguridad de aquí. Y es que no hagan esto. No seleccionen todo. Porque si no. No va a ser. Como nosotros queremos que quede. Así que. Así cada palabra. Después de esto. No voy a dejar. Escogemos. La segunda opción de aquí. Ustedes van a tener. Herramienta marco rectangular. Pero nosotros ponemos herramienta marco elíptico. Y pues hacemos. Ok. Si no me gustó. Paso a atrás. Un poco más arriba. Hasta que. Quede más o menos en la mitad. Uno. Así más o menos. Y luego después de esto. Vamos a crear. Un nuevo. Aquí abajo. Voy a poner capa uno. Y vamos a. Escoger. ¿Lo que es este? Sí. Herramienta pincel. Que está abajo de esto. Herramienta pincel. Y. Vamos a ponerle. Esta opción. La primera. Con tamaño 34. Y dureza no. 34 nomás. Y. Vamos a escoger. Este color. El color. Celeste. Y. Luego hacemos aquí. Así rápidamente. Y luego con el. Con la herramienta elíptico. Le picamos. Pup. Y les va a quedar. Algo así. Ya. Si ustedes quieren editarlo. Ya. Pueden ustedes hacerlo. Así que pues. Este es. Es un pequeño tutorial. De cómo hacer un logo. Estilo. Club P. Wendup. Y pues. Espero que les haya gustado. Ya saben. Denle like. Suscríbete. Y compartirlo con tus amigos. Para que sepan más. De este canal. Si ustedes quieren más tutoriales. Así. Me los pueden dejar. En los comentarios. O con una manita arriba. Y pues. Ya le ponemos archivo. Guardar como. Y pues. Ya nosotros. Lo. Lo guardamos. En el escritorio. Y en formato. PNG. Muy importante. PNG. Y guardar. Y ya va a estar guardado. Y nos vemos. En otro video. Bye. PNG. 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 PNG.